Fernando Ancira Flores es el pionero de las políticas en favor de la vejez en México. Nacido en Bustamante hace 76 años, este abogado abandonó sus litigios y negocios inmobiliarios para dedicarse al apoyo a las personas de la tercera edad desde la Fundación Pro Bienestar al Anciano, cuyo origen data de 1977, cuando lanzó el Instituto Mexicano de Protección a los Ancianos, organismo que propuso por primera vez en el país un plan de concientización para atender la vejez, por lo que empezó a afiliar a personas mayores de 65 años entregándoles tarjetas para que obtuvieran descuentos en negocios de Monterrey. Este hombre que fue delegado del INSEM que nació inspirado en su fundación y luego del INAPAM, no solo fomentó un mejor trato a los ancianos, sino que creó los bailes en los bajos del Palacio Municipal y los reconocimientos a los centenarios, cuyas historias estaban olvidadas en los pueblos. También promovió por primera vez en Nuevo León, en el sexenio de Jorge Treviño, la inclusión de políticas públicas en favor de los ancianos, también la Ley Estatal de los Derechos de los Adultos Mayores con actividad González Parás y constitucionalmente la tarifa preferencial en el transporte, además de lograr que no se suspendieran las pensiones a aquellos ancianos que seguían trabajando después de su jubilación. En los primeros años fue muy difícil. Sí, fue muy difícil porque a nadie le interesaba hablar de la vejez. Era un tema que nadie lo trataba. Yo te comentaba que a veces yo con la emoción que traía, me iba a Macal, te compras y me acercaba a amigos o personas conocidas y les empezaba a tratar el tema de la vejez porque era el único tema que trataba y generalmente no soportaba muchos minutos. Por toda esta lucha, Ancira obtuvo en 1991 la medalla al mérito cívico Presea Estado de Nuevo León, una lucha de casi 40 años en favor de nuestros predecesores. Hoy, alejado de la función pública, Ancira apoya con montos económicos y despensas a los ancianos desde la fundación que preside. Vale la pena todo lo que se hizo. Vale la pena, claro, hay mucho que hacer. Porque yo creo que debemos o deben los gobiernos, sobre todo educación, los padres de familia, las iglesias, todos tratar de crear conciencia de la responsabilidad que tenemos, tanto del área familiar como social. Debemos ser solidarios. Hay más de 50 millones de personas muy pobres. ¿Cuántos habrá? Ancianos. Y cuando se habla, no se habla de los ancianos. No, se habla de otras edades. De los viejos casi nunca se habla. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Daniel de la Fuente, elnorte.com